Denuncias En un estado bastante precario Mire, yo como director De este centro educativo Me siento un poco agobiado de mirar Este campo Que este campo era el centro de entretenimiento De estos niños Y ya llevan un año y fracción estos niños Que no me hacen la educación física Aquí en el campo Sino que adentro de la escuela Y esto atrae a muchos problemas en el centro Y además de todo eso Este campo es un zancudal Bárbaro que yo ruseo en la escuela Y se mete el zancudo para allá Estamos pidiéndole al señor Presidente de la república Que por favor ponga manos en esta colonia Que hace más o menos dos años No lo miramos que se asoma aquí esta colonia Una colonia que le ha sido favorecida Tanto políticamente Como socialmente Al señor presidente de la república Se han hecho gestiones en tanto educación Hay de cosas, también se hizo gestión Y solo dicen, si allá vamos a ir Y con eso allá vamos a ir Estamos completamente engañados Bueno, nosotros le estamos pidiendo Dicen que ya está metido Lo que es el proyecto de un campo recreativo Un parque Entonces es muy importante Porque lo que nosotros decimos La juventud es de hoy Entonces nosotros Si nosotros tenemos un campo Los jóvenes ya no van a andar Delinquiendo Ya no van a andar en otros pasos En otras cosas malas Sino que van a tener A donde venirse a divertir Porque mire Los niños de la escuela No tienen a donde venir A hacer la educación física Porque da lástima Más bien verlos allí Jugando encima de la tierra Mientras tanto Al sur de la capital En la colonia Nora de Asfura Adyacente a la Reyniel Funes Exigen calles adecuadas Pues más de 500 viviendas Se encuentran completamente vulnerables Ante las fallas Y deslizamientos Pues los vehículos pesados Han desgastado completamente Las viejas vías Según los denunciantes Afirman que son portadores De impuestos Y es por ello Que el llamado Ha sido enérgico A las autoridades actuales De la municipalidad Mire, mi denuncia Es porque las calles Están en mal estado Aquí tenemos Más de 11 años De vivir en este lugar Habitan como ya 800 habitantes Y las gradas No hay gradas No hay cunetas Y cae Toda la guayuvia Que pasa Cae por toda la Por donde eran las gradas Y a veces se mete Hasta dentro de las casas Hemos tenido deslizamientos Pidiéndole a las autoridades De la alcaldía Que si pueden abocarse A esta colonia Que está abandonada Hace más de 11 años Y perjudica también La salud de muchos niños Porque hay muchos También solares baldíos Que la gente Los tiene olvidados Están sin chapear Y pidiendo la colaboración Porque hay niños Que salen de aquí Cuando llegan a la escuela Van sin zapatos Porque por la causa De las calles Que están en mal estado Pues no Los niños No pueden circular bien Los carros Tampoco pueden entrar A dejar una ambulancia Un niño se enferma No puede entrar Aquí puede haber un incendio Y también los bomberos No pueden entrar Porque la calle Está en mal estado Entonces pidiendo colaboración A quien se deba En la alcaldía Para que tome Tome notas Sobre esto Y muchas gracias Por contar con nosotros Ya lo sabe Usted perfectamente Puede comunicarse conmigo Al número 32049284 Porque su denuncia Es importante Con la edición Gustavo Cortés Y con las imágenes Johnny Duarte Para HCH Noticias Alejandra Navarro Denuncias Chips 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 Gracias.